El éxito del segundo ganador ya está servido gracias a la favorita. El negocio que vamos a emprender es una chanchera. En nuestro sueño estaba y gracias a la favorita lo vamos a cumplir. Increíble el asesoramiento que nos han dado hoy día. Me voy súper contenta, agradeciendo a todos, a cada uno de ustedes que nos han apoyado en este negocio que vamos a emprender. Estamos felices por haber emprendido un negocio. Voy a ayudar a limpiar, voy a ayudar a encargarme de cuánto se debería gastar al mes en la comida. Yo me voy satisfecho, el asesoramiento bien, lo tengo claro lo que ellas me han dicho, a dónde vamos, a dónde queremos llegar. A eso lo llevo, la mente lo llevo todo claro ahí, cómo vamos a trabajar. La favorita cumple tu sueño. He venido participando en todas las promociones y gracias a Dios y a la favorita he cumplido mi sueño. Ahora soy una emprendedora más en esta vida. Aún puedes ser una de las seis familias ganadoras que podrán tener un negocio propio de hasta 10 mil dólares, más una asesoría para enseñarte a invertirlo. Deposita tres tapitas de la favorita un litro con tus datos y la idea del negocio que quisieras emprender. El éxito de tu familia se cocina con la favorita.